La Secretaría de Salud del Estado recordó a la población tlaxcalteca que ya se encuentra activa la campaña nacional de vacunación contra la influenza, la cual inició el pasado 3 de octubre y concluirá hasta el 31 de marzo del 2023. El titular de la CESA, Rigoberto Zamudio Meneses, informó que se prevé aplicar 386.092 dosis en todo el estado. Sin embargo, existen ciudadanos que aún están renuentes en vacunarse. La vacuna se estará aplicando durante este periodo. En el periodo invernal, en las unidades médicas de la Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social y en el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Zamudio Meneses señaló que actualmente en Tlaxcala se tienen registrados 160 casos de influenza H1N1. Por lo tanto, exhortó a la población a aprovechar la vacuna gratuita que ofrece el gobierno del estado, la cual de manera particular alcanza costos de entre 900 y 1.100 pesos. El ejemplo claro es que hay muertes ya en todo el país por influenza. ¿Por qué? Porque ahorita traemos una variante nueva, porque traemos una combinación de virus, porque se han dejado de vacunar por estar encerrados. Entonces, tenemos históricamente la tasa más baja de vacunación en más de 30 años. Entonces, eso no puede ser posible. Entonces, hay que tener una participación y ser responsables como ciudadanos de acudir y vacunarse. La dosis contra la influenza está dirigida a niñas y niños de 6 meses a 5 años, personas de 60 y más, embarazadas, tlaxcaltecas de 5 a 59 años con alguna comorbilidad, así como al personal de la CESA, IMSS e ISTE. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.